Ok, ok, bueno Pues vamos a grabar ¿Qué onda personitas? ¡De YouTube! Y pues bueno, como ustedes lo pidieron O tal vez no, este es el Flash Número 2, en el cual vamos a hablar Cosas que ustedes no sabían, así que ¡Empecemos! ¿Sabías que un estudio de la Universidad de Tokio Revela que las personas Que dormimos con el celular a un lado Somos más propensas a desarrollar enfermedades mentales Como esquizofrenia O hablar dormidos Y yo no creo que... ¡No! ¡Universidad de Tokio! ¡No confíen! ¿Sabías que tomar demasiada cafeína hace que provoquen alucinaciones? Tan solo hace falta de 5 tazas para que empieces a escuchar cosas ¿Qué? ¡No! 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 ¿Sabías que las risas que escuchas en las series de televisión de Estados Unidos Fueron grabadas en 1950? Así que literalmente estás escuchando a gente muerta reír ¿Sabías que tu pie mide lo mismo que tu antebrazo? Y aquí está la prueba Antebrazo ¡Pie! Y también sabían que mi pie es chiquito Es del número 22 Y... ¿Sabías que estamos grabando en pijama? ¿Sabías que escuchar tu nombre cuando en realidad nadie te llama es signo de una mente sana? O de estar muy forever alone Disculpen, se me metió un estoy solo en el nuevo ¿Sabías que tomar dos cervezos al día puede? ¡Puede! ¿Puede reducir el riesgo a tener Alzheimer? ¡Uh! ¡No sufriré de Alzheimer! Bueno, no lo intenten mucho O... ¿Sí? Marca de cerveza Patrocínanos Y bueno, hasta aquí el video de vlog Espero que les haya gustado Si les gusta podemos hacer otro ¿Sabías que? Comenten en la parte de abajo si ya lo sabían o no Denle like y suscríbanse Aquí hay un botoncito en donde le pican Y ya están suscritos automáticamente ¡Adiós!